Pasan los días y los limones no dan la más mínima señal de bajar sus precios. Por el contrario, a vísperas de Semana Santa, existe la seria posibilidad de que esta fruta pueda superar fácilmente la barrera de los 2.000 pesos al kilo. Así al menos lo creen los propios comerciantes de la Feria Pedro Aguirre Cerda, donde el producto está entre los 1.700 y 2.000 pesos al kilo. Aseguran que desde la zona central del país, donde cosechan la fruta, la malla es vendida entre 23 y 25.000 pesos, siendo el margen de utilidad extremadamente reducido. El limón está a mi cita al kilo, y está alto porque va a llegar a Semana Santa, por eso esto. ¿Y está caro nomás limón? ¿Va a llegar a los 2.000 pesos o no? Yo creo, yo creo, más caro puede llegar. Ojalá que no suba, porque la malla está a 24.000 pesos. Y si sube, sencillamente no se va a poder trabajar con otro limón. ¿Ahora cómo está el kilo? A 1.800. ¿Por qué está llegando tan caro el limón? Bueno, porque dicen que es por las heladas. Pero no sé si está creíble o no. ¿Y el margen de utilidad es poco? Claro, pues está llegando a 24.000 pesos la malla. O sea, que le cálculo a 16, 17 kilos y todo lo que se echa a perder. Entonces la utilidad es por tenerlo. En este momento el limón está caro, 2.000, 1.800 kilos se puede encontrar. Y lo otro es que el limón es de invierno. Todos los años y años y años ha sido en esta época el precio caro. Después ya viene el invierno y el limón te viene bajando como a 200, 300 kilos. Y en este momento la malla está llegando a 25, 23. Y ese plateadito no es. Ahora seguramente va a subir esto para los días de Semana Santa. Ojalá que no. Porque para nosotros también es dañino porque resulta que dos mallas de limones son 50.000 pesos. Y en el invierno esa misma malla de limones le cuesta 4.000, 3.000 pesos. Esa es la diferencia. Los propios comerciantes de la feria, tanto Pedro Aguirre Cerda como Raue, esperan que la malla de limones experimente en los siguientes días otra alza, porque con seguridad se trataría de nuevas especulaciones que hacen los vendedores del producto en el norte del país, afectando directamente a los consumidores locales. Sin embargo, para quienes deseen ahorrar existen otras alternativas, como el sustituto o concentrado de limón que se puede adquirir en cualquier supermercado.